El día 1 de julio está punto a punto a punto de llegar y antes de ese 1 de julio va a llegar el guiño oficial de Leo Messi anunciando que va a continuar en el FC Barcelona. El otro día nos mostraban una foto coloreada con la imagen de Messi, la nueva camiseta del Barça, en donde se podía leer un 10, la V y la E. Love. ¿De acuerdo? Esto es de algo que se le ha escapado a alguien. Yo sé que hay una campaña, y esto lo sé de buena tinta, sé que hay una campaña que la lleva un buen amigo de La Porta, parece ser que se les escapó esto, esta foto, y esa campaña está preparada para que cuando Leo Messi anuncie oficialmente que se queda, y parece ser que sería en el momento que oficialmente Argentina se clasifique para las eliminatorias finales de la Copa de América, automáticamente esa campaña saldrá a la luz. Esto es un esbozo, esto que vimos es un esbozo, es un adelanto que se le escapó a alguien y que está circulando por redes. Igual se ha hecho adrede, no digo que no, igual se ha hecho adrede, pero esto es el comienzo de esa campaña de la renovación de Messi, la confirmación de que Messi va a continuar. No tengan ningún tipo de dudas, es así, y además lo tengo confirmado que es así. ¿Que lo quieren alargar para el día 29, que es el día del cumpleaños del presi? Perfecto, me da igual. Les he dicho muchas veces que sé que va a renovar. A mí me da igual. Yo sé que hay algunos que están desesperados y desesperadas. Yo no. Pero bueno, las cosas son como son. Y hay una campaña que está preparada, se les escapó a alguien, o se hizo adrede lanzar esa foto, y a partir de que Messi diga me quedo, pues ya saldrá el resto de todo lo que es esa campaña que el Barcelona quiere tener con el mejor jugador del mundo y de la historia. Y repito, esta campaña la hace un muy buen amigo de Joan Laporta. Por cierto, Ansu Fati, me cuentan, está muy pero que muy bien. Ha dado un vuelco total el problema que tenía en la rodilla, ha dado un vuelco total, y el jugador piensa, y sus familiares, que está en condiciones de entrar en la pretemporada con el equipo, con los compañeros. Falta la autorización de los médicos. Si esta llega, va a ser, como he dicho en muchas ocasiones, uno de los grandes fichajes de Joan Laporta esta temporada. Como lo oigan, uno de los grandes fichajes. Porque después, y no me van a negar, no me lo van a negar, ninguno ni ninguna, que estuvimos temiendo por la vuelta de Ansu durante mucho tiempo, que ahora esto sea así, es una bendición, y aparte, es un regalo que nos llega fantásticamente para la elaboración del próximo equipo, de la nueva plantilla competitiva que Joan Laporta quiere ponerle a disposición a Messi y a todas y a todos ustedes. Por lo tanto, una magnífica noticia. Le dije que a partir del día 1 empezarían las operaciones a fluir, las salidas, sobre todo, y las tres o cuatro ventas que tengan que llegar, alguna de intercambio y cosas de estas. Bueno, una buena noticia. Ya lo adelantábamos hace mucho tiempo, pero ya se ha confirmado por parte del Niza que ejerce la opción de compra de 8 millones y medio por Todibó. Ya está, es oficial. Por lo tanto, 8 millones y medio que entran en caja. Esta es otra buena noticia, porque hay muchas cosas que se están moviendo. Hay otras enquistadas, lo de Dembélé encima con la lesión, lo de Untiti, que está intentando por todos los medios continuar cuando ya le están diciendo y le están avisando que lo mejor es que se marche al Olympi de Marsella o algún equipo francés, que es la única salida que va a tener, porque este año no va a jugar prácticamente nada, no, lo siguiente. Y creo, sinceramente, que es una de las piezas, uno de los jugadores que tienen que marcharse sí o sí, porque es que nos quita una masa salarial muy importante. Muy importante. Muy importante. Estamos hablando de mucho dinero, de casi 13 millones de euros de masa salarial. Y no podemos estar pagando ese dinero para un jugador que no está aportando o que no está bien físicamente. ¿Y por qué él no quiso? Porque si se hubiera operado, yo pienso que otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, esto es lo que hay. En el tema de las noticias que a veces dan algunos en el chiringuito, están siempre fardando de que dan exclusivas y cosas de estas, Bueno, pues, ni Gundogan, ni Marez, ni Sterling, ni Laporte. Menos mal, afortunadamente. Menos mal, afortunadamente. Menos mal que no necesitábamos tener aquí a toda la plantilla del Manchester City subcampeones de Europa. Que se trata de fichar poco y bueno, no fichar por fichar, como se ha hecho en otros años durante la época que no hace falta ni volver a mencionar. Por lo tanto, es otra buena noticia que esto ya esté descartado. Yo sé que muchas noticias que se dan de muchos jugadores son, evidentemente, serpientes de verano, como ha sido toda la vida. Pero decir algunas cosas, por decirlas, y además en medios en donde tienes una cantidad de gente siguiéndote, me parece algo inaudito. Pero bueno, esto es lo que hay, son los tiempos que corren. Cuando yo trabajaba con José María García y con Vicente Crespo en Padescánse, esto no ocurría. Lo que se decía era por qué iba a salir y por qué era lo correcto y era lo que se tenía que comentar. Hay un tercer vídeo.